No entiendo nada, Michi. Cuando yo lo mando a bañar, él meta detrás mío. Y cuando yo quiero amarlo con todo... Perdóname, Mili, pero... El oxigenado tiene razón. ¿Qué decís? Eso, que tiene razón. Pero ¿para qué jugás vos? Para vos. Pero eso no tiene nada que ver con que tengas razón. No le podés exigir nada porque ustedes no son novios. Pero yo lo quiero. Bueno, entonces si lo querés, ¿por qué no te jugás por él? ¿Pero qué es jugarse por él? ¿Qué tengo que ir y meterme en su cama? ¿Eso es jugarse? No, no, yo no te digo que te tenés que meter en la cama de él. Ay, no sé qué hacer, Mili. Te juro que me muero de ganas por estar con él. De sentir todo lo que siento y de sentir todo lo que me imagino, pero no sé qué hacer. Bueno, ya sé. Como vos decís, hasta que no te cases... No, pero es que no pasa por ahí, es otra cosa. Pasa por la confianza, pasa por sentirme segura. ¿Qué? ¿Pero vos no estás segura de que lo querés? No, no es eso. Yo estoy segura que es el hombre de mi vida. Bueno, entonces... Yo no estoy segura de él, Gloria. Si no, fíjate. ¿Cuánto le dura a una minita? Porque él anda con minas, no anda con mujeres. Con él es palo y a la bolsa. Cama y a la mañana siguiente, si te he visto, no me acuerdo. Gloria, yo te juro que me muero si me pasa eso a mí. Me muero. Chicas, ¿van para casa? Las llevo. ¡No! No, si nosotros nos tenemos que quedar ordenándolos para ahora. ¡Escúchala, que va para casa! ¡Entregadora! No tengo que ordenar todos los carros, dos solas. ¿Dónde está? En realidad no me debería ir, porque tengo que llevar a las chicas con la mesa, ¿viste? Para devolverlas. Sí, sí, sí. Pero nos arruinaste el negocio, Nena. Estabas vendiendo un trocas hasta que vos llegaste. Claro, espantás a los clientes con esa cara de oxígeno espantoso que tenés. No puede ser, no puede ser. Me vas a tener que pagar por todo lo que no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cáñense! No, Milagro, vos no tenés derecho a estar así conmigo. No te podés enojar conmigo. Ah, no tengo derecho. No, porque sos vos la que está mal, Milagro. Sos vos la que se toma para el lado de los tomates, no del barco. Sos vos la que siempre se toma todo para el lado de los tomates. Ah, vos no te fuiste con Pilar, entonces. No, no me fui con Pilar. Además, ¿qué tiene que ver Pilar en todo esto? Pilar no tiene nada que ver. Además, nunca me pasó nada con Pilar. No sé. ¿Sabes qué? ¿Qué, no me crees? Sí, te creo. No, no. Pili. Yo tengo algo para Pilar con Pilar. ¿Qué me querés Pilar? Que nos demos una oportunidad. ¿Eh? Sí. Que tratemos de ser amigos, de pasar más tiempo juntos. Y después vemos, vemos qué nos pasa. A mí me gusta mucho estar con Pilar. ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¡Para! Señorita. ¿Siempre conquistás así a las mujeres, vos? Siempre. Bueno, ¿qué decís? Que lo voy a pensar. Tenés cinco segundos. ¡Ja! ¿Tanto? Dale, Milly, decime que sí. Dale, estoy apurado. ¿Sí o no? Bueno, está bien. ¿Bien? Me voy a pedir permiso a la doña para que me deje salir esta noche. Muy bien. Está claro que va a ser una noche fantástica. ¿A dónde me vas a llevar? Al mismo restaurante la vez pasada. ¿Garpás vos, no? Porque yo no pienso poner un mango. Aparte, en ese lugar está un huevo frito y te cuesta un huevo. Garpo yo. ¿La propina también? La propina también. Perfecto. ¿Te puedo dar un beso? Bueno. De... De... Amigo. ¿Dónde es? Ah, hola. Ivo, querido. Vení, que aquí está Florencia. Ay, él es Bernardo. ¿Qué es Flor? ¿Bernardo? No, él es Ivo, mi hermano. ¿Pero cómo? ¿Pero entonces? ¿Pero entonces vos sos Ivo? No me pegués porque yo te voy a explicar. Está bien. No hace falta que me expliques nada. Me hace muy feliz que vos seas Ivo.